En los últimos meses en este programa hemos difundido de manera sistemática una serie de reportajes sobre los mejores ejemplos de personas emprendedoras y organizaciones que están promoviendo la innovación en Nicaragua. Como periodistas hemos asumido como parte de nuestra responsabilidad profesional este esfuerzo por visibilizar y destacar los mejores ejemplos de innovación empresarial y social porque estamos convencidos que estas iniciativas son imprescindibles para promover un cambio y el desarrollo en Nicaragua. Y por ello esta noche queremos presentarles el debate sobre la innovación desde una perspectiva aún más amplia, hablando de los mejores ejemplos de innovación en América Latina y el mundo y los desafíos que enfrentan nuestros países. El periodista del Miami Herald y de CNN, Andrés Oppenheimer, ha escrito un libro fundamental sobre este tema titulado Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. Y gracias a la tecnología de Skype y a los servicios de IVW nos enlazamos hasta Miami para conversar sobre el dilema que está planteando la innovación en el mundo y también en Nicaragua, crear o morir. Esta entrevista es patrocinada por ISPAMER, conectividad provista por IVW. Este libro está basado en entrevistas y reportajes que realizaste con algunos de los innovadores más destacados del mundo. Hablas de inventos sofisticados como las impresoras en tres dimensiones, las aplicaciones de los drones o los automóviles que se manejan sin conductor. Pero también presentas el caso de Gastón Acurio, el famoso chef peruano o del ex entrenador del Barça y ahora del Bayern Múnich Pep Guardiola. Empecemos por entender qué es la innovación y qué define a un innovador. Buenísima pregunta, Carlos Fernando, porque has dado en el clavo y porque precisamente hice todo ese cóctel de personalidades, porque no quise focalizarme exclusivamente en la tecnología, en los que hacen tecnología, porque generalmente existe la percepción de que la innovación es únicamente lo que tiene que ver con tecnología. Y no es así. La innovación es todo. Todos tenemos que innovar en lo que hacemos. Por eso el título del libro Crear o Morir y por eso empiezo el libro no con el inventor de las impresoras 3D, no con alguien de Silicon Valley en la tecnología, sino con un cocinero, el chef peruano Gastón Acurio. Y por eso también le dedico capítulos enteros a Pep Guardiola, el entrenador del Barça, a Richard Branson, el hombre de la industria disquera que ahora está en la exploración espacial, a tanta gente que no tiene nada que ver con la tecnología. Porque estamos entrando en un nuevo mundo, Carlos Fernando, en el que o innovamos o le agregamos valor a lo que hacemos, inventamos algo nuevo, o nos quedamos cada vez más atrás. ¿Pero en qué se diferencia entonces la innovación de la creatividad? Hay muchas personas que son creativas, pero no todos son innovadores. Claro. La creatividad es un acto de inspiración muy bonito que puede llevarnos a inventar algo nuevo. La innovación es cuando ese algo nuevo se convierte en un producto que podemos vender, que podemos comercializar, con el que podemos prosperar como individuos, como familias y como países. Por eso no se trata aquí, Carlos Fernando, de que seamos todos poetas. A mí me encanta la poesía, me encanta la música, está fantástico. Aunque la música también es un bien, por cierto, comercial, que se puede exportar y puede producir riqueza para las naciones. Pero la diferencia, yo te diría, está en crear algo que sea productivo, que produzca ingresos, que haga crecer la economía personal, familiar y nacional. Tu libro se titula Crear o Morir, y en el subtítulo asocias la innovación con la esperanza de América Latina, pero al mismo tiempo nos das unas estadísticas bastante desalentadoras en cuanto al número muy limitado de patentes de innovación que logra registrar América Latina, y la mayoría provienen de Brasil, de México y de Chile. Entonces, ¿cuál es la esperanza? No, hay muchas esperanzas porque tenemos muchísima gente muy talentosa que está triunfando en todo el mundo, como algunos de los que hablo en el libro, como el caso que tú mencionabas de Gastón Acurio, el chef peruano que agarró algo tan trivial, si quieres, como la cocina, y la convirtió en un emblema del Perú actual, en una industria que mueve cientos de millones de dólares para el Perú, y en una industria que hoy día compite con Francia, con España, con la cocina italiana de tú a tú. Casos como el de Solesi, el chileno que está inventando un nuevo sistema para purificar el agua, que puede cambiar el modo de vida en todo el mundo, que puede aliviar la pobreza para cientos de millones de personas. El caso de Luis Fonan, un guatemalteco cercano a Nicaragua, por cierto, que inventó unos algoritmos impresionantes que están siendo usados por Google, por Yahoo, por varias empresas de Silicon Valley, y que ahora está haciendo un sistema gratuito para aprender idiomas en Internet. Doy muchísimos casos de talentos individuales. Pero ¿qué pasa, Carlos Fernando? Como países estamos, como cuando vinimos de España, estamos vendiendo materias primas, estamos vendiendo productos que valen cada día menos, y estamos entrando en una nueva economía mundial donde el producto de la mente vale cada vez más y el producto de las manos vale cada vez menos. Te doy un ejemplo. Tu país, Nicaragua. Nicaragua, entre otras cosas, entre muy pocas otras cosas, lamentablemente, vende café. ¿Qué porcentaje de una taza de café nicaragüense que tú tomas en una cafetería en Estados Unidos vuelve al productor en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia, en Brasil, en cualquier país cafetero de América Latina o Vietnam, en Asia? Casi nada. El 2%. El 98% de los 3 dólares que tú pagas por una taza de café en una cafetería en Estados Unidos va al que hizo la ingeniería genética del café, el marketing, el branding, la distribución, el procesamiento, la publicidad, queda todos productos de la economía del conocimiento, todos productos de la mente. El que cortó el café de la mata, lo puso en la bolsa y lo llevó al puerto, se queda con el 2%. Entonces, Carlos Fernando, la pregunta que tenemos que hacernos como países es de qué lado de la ocasión queremos estar. ¿Queremos estar entre los que se quedan con el 2%? En algunos casos con el 1% de esa tasa de café o queremos estar entre los países que se quedan con el 98% del porcentaje que el consumidor paga por esa tasa de café. Y si queremos estar entre los segundos, tenemos que invertir en educación de calidad, en ciencia, en tecnología, en aumentar el valor agregado de los productos que vendemos. ¿Qué hace posible que en algunos países se desarrolle un entorno favorable para propiciar la innovación en contraposición a otros? ¿Es una cuestión de inversión de recursos, de liderazgo del Estado, de educación, de la calidad de las universidades, la inversión del sector privado o hay acaso algún secreto en particular? Es una cuestión, Carlos Fernando, de en lugar de hablar pavadas, como hablan nuestros presidentes, la mayoría de ellos lamentablemente, pavadas ideológicas, tonterías, darse cuenta de que la solución, la prosperidad, pasa por la educación de calidad, la ciencia y la tecnología, independientemente de la ideología. Esas idioteces que escuchamos todos los días de nuestros presidentes, que hablan de la derecha, de la izquierda, de esto, de lo otro, están cosas totalmente erradicadas del mundo que crece. Los países asiáticos, de todos los colores políticos, de derecha, de izquierda, de centra, de centro, los que han prosperado y han reducido la pobreza, más que ninguno, son los que le han apostado a la educación de calidad, a la ciencia, a la tecnología, a mejorar el valor, aumentar el valor de sus productos. Te doy algunos ejemplos. China es una dictadura comunista, que le ha ido muy bien, porque precisamente le ha apostado todo a la educación de calidad. India es una democracia de izquierda, a veces de derecha, a veces de izquierda, según el gobierno que esté en ese momento. También ha reducido la pobreza en cientos de millones de personas desde que empezó a apostarle a la ciencia, a la tecnología, a la educación de calidad. Singapur es una dictadura de derecha. Finlandia es una democracia, a veces de derecha, a veces de izquierda. O sea, los países que funcionan, los países que están prosperando, los países que están reduciendo la pobreza, muchísimos más que los nuestros, de todos los colores políticos, son los países que se concentran en mejorar su calidad educativa, en apostarle a la ciencia y la tecnología y en aumentar el valor agregado de sus productos. En el recorrido que hiciste por América Latina, ¿qué pistas encontraste? ¿Se puede replicar un entorno como el del Silicon Valley, ubicado en el área de la Bahía de San Francisco, en alguna ciudad latinoamericana? Por supuesto, Carlos Fernando está repleto de bolsones de creatividad en todos lados. En el libro menciono muchos. Lo importante es que se puede. Mira, Corea del Sur era un país tan pobre como Nicaragua hace apenas 50 años, que en la vida de un país no es nada. Y hoy día, Corea del Sur registra 18.200 patentes internacionales por año. ¿Sabes cuántas registra toda América Latina junta? Toda América Latina junta registra menos del 10% de las que registra Corea del Sur. Unas 1.200. Y de esas, la mayoría son de Brasil y de México. Nicaragua, si no me equivoco, cero patentes. Entonces, ahí tienes, ese dato lo dice todo. ¿Cómo puede ser que un país que hace 50 años era tan pobre como Nicaragua, hoy día, sea tan rico? Bueno, muy sencillo. En lugar de hablar boberías ideológicas, en lugar de hablar de derecha, de izquierda, de todas esas andezas que muchos presidentes todavía nos quieren hacer creer significan algo en este mundo de hoy, le han apostado a la educación, a la ciencia, a la tecnología. Y hoy día, venden carros en todo el mundo, venden computadoras Samsung, venden carros de varias marcas conocidas, son una potencia, son en ingresos per cápita, Corea del Sur está en el puesto número 13 en el mundo, tiene un ingreso per cápita más alto que muchos países desarrollados. Entonces, Carlos Fernández, si lo pudo hacer Corea del Sur, si lo pudo hacer Singapur, que era un país también pobrísimo, repleto de conflictos internos y que apenas en los últimos 30, 40 años despegó y hoy tiene una riqueza impresionante, lo pudo hacer cualquier país latinoamericano. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista con Andrés Oppenheimer. ¿Cuáles son las principales lecciones que podemos aprender en América Latina sobre las mejores experiencias de innovación? Continuamos con esta conversación desde Miami con el periodista Andrés Oppenheimer, autor del libro Crear o Morir sobre las claves de la innovación en América Latina. Andrés, una de las cosas que me llama la atención en tu libro sobre la cultura de la innovación es esa idea colaborativa que parecía ir en contra del sentido común. Los innovadores dicen que suelen compartir sus inventos en vez de guardarlos en secreto. ¿Cómo funciona eso? Eso funciona desde hace mucho tiempo en la ciencia. Carlos Hernando, cuando los científicos, cuando Einstein hizo sus grandes invenciones, no fue solo Einstein, fue que él estaba en su laboratorio con un tubo de ensayo y de repente dijo Eureka, descubrí la teoría de la relatividad. No funciona así la cosa. El propio Einstein trabajó muy estrechamente con su primera mujer, que era una científica, con su tío, con mucha gente que estaba muy cerca de él en la comunidad científica y de eso salen las grandes ideas. En la industria pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, doy el caso que tú mencionabas al principio de Gastón Acurio, el chef peruano que llevó a la cocina peruana a un estatus internacional, lo interesante de él fue que él, en lugar de hacer lo que hacen muchos chefs, que es llevarse los secretos a la tumba, que es el viejo dicho que los chefs se llevan sus recetas a la tumba, él desde el primer día empezó a compartir sus recetas. Empezó a descubrir nuevos platos o inventar nuevos platos de cocina tradicional amazónica y en lugar de guardárselos se los regalaba a sus clientes, a sus comensales y a sus competidores. ¿Por qué? Porque la idea de él era convertir esto en un movimiento y como él me cuenta en el libro, él me decía, Andrés, si yo me hubiera quedado con mis recetas, hubiera tenido un restaurante muy exitoso, sí, en el centro de Lima para la clase alta de Lima me hubiera ido muy bien. Pero al compartir mis recetas con mis competidores, al salir al mundo a vender la idea de la cocina peruana, aumentamos el pastel y nos beneficiamos todos. Y hoy día, Gastón Acurio tiene restaurantes en todo el mundo, en Londres, en París, en Nueva York, y sus competidores también, ganaron todos. ¿Y cómo ganaron? con un esquema colaborativo, compartiendo sus recetas y saliendo juntos a vender la marca país y la marca gastronómica de Perú. Pero las personas que hacen inventos precisamente los patentan para comercializarlo. ¿Acaso van a compartir con otros aquello en lo que han invertido tanto esfuerzo para registrarlo? Muchos lo hacen porque, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro cuento el caso de Jordi Muñoz, un muchacho mexicano con una historia fascinante. Cuando tenía 22 años, su novia quedó embarazada, venían de unas familias muy tradicionales, se escaparon, se fueron a Los Ángeles. Ella trabajaba, él no tenía papeles, estaba metido en su apartamento cuidando al bebé y como era muy afín a la tecnología, se metió en un blog de robótica, de drones, de estos vehículos aéreos que se manejan solos y entró ahí y se metió en el movimiento de lo que se llaman los makers, los que hacen cosas. Y este movimiento tiene por característica compartir todos sus secretos. Entonces, ¿qué hizo? el que tenía este blog, Chris Anderson, pidió a la comunidad que lo seguía a ver si a alguien se le ocurrió una solución para reducir el costo del drone de este vehículo aéreo que estaba creando, a ver si a alguien se le ocurrió una forma de abaratarlo porque le estaba costando como 5 mil dólares poner una pieza. Y este muchacho mexicano, Jordi Muñoz, le contestó, sí, claro, yo lo acabo de hacer, le saqué este aparatito al Nintendo que me regaló mi mamá para Navidad, lo metí adentro y funciona perfecto y cuesta 30 dólares. Bueno, para hacer la historia corta, los dos se conocieron, fundaron una empresa de drones comerciales, hoy día es una empresa que tiene filiares en varias ciudades de Estados Unidos y México, cientos de empleados, factura millones de dólares y todo eso lo hicieron compartiendo sus secretos en el Internet con la comunidad de los makers. Ese es un fenómeno cada vez más usual en este nuevo mundo de la innovación. ¿Y cómo hacen para ganar dinero? Bueno, simplemente los que inventan estas cosas y las comparten generalmente están 6 meses o un año por delante de sus competidores y esa es su ventaja competitiva. Pero al mismo tiempo, al estar en una comunidad abierta, en Internet, con toda la otra gente que está trabajando lo mismo, se ahorran miles de dólares, millones de dólares en salarios, investigación y todo tipo de cosas que hace una empresa corporativa común. El otro tema que mencionas en el libro es la cultura de la tolerancia ante el fracaso, algo que siempre ha existido en el Silicon Valley, estos procesos de prueba y error hasta llegar a una solución exitosa. pero en América Latina cuando alguien fracasa o cuando alguien quiebra es objeto de un estigma peyorativo. ¿Se puede cambiar eso? Después de entrevistar a todos estos grandes innovadores del mundo actual, me pregunto al final del libro, bueno, ¿qué podemos aprender de toda esta gente en América Latina? ¿Qué conclusiones saqué? Y una de las conclusiones que saqué, quizás una de las dos más importantes, es que los innovadores triunfan en culturas que toleran y hasta premian el fracaso. ¿Qué significa eso? Arranco con el ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs lo echan de Apple cuando tiene 30 años, la empresa que él fundó, sale en todas las revistas de Estados Unidos, en las portadas, como echado, despedido, peleado con sus socios, en otras palabras, fracasado. En nuestras culturas, si tú, Carlos Fernando, sales en la portada de una revista importante o de un periódico como Echado de la empresa donde estás, bueno, te crucifican en vida. Hay todo tipo de expresiones. Se acabó, fue, se quemó, tenemos todo tipo de expresiones. Nosotros crucificamos a los que fracasan. en la cultura de la innovación de Silicon Valley, los, todo el mundo considera el fracaso como un eslabón necesario que lleva al éxito. No hay gran innovación, no hay gran éxito, Carlos Fernando, que no sea el resultado de una larga cadena de fracasos. El propio Steve Jobs cuenta que cuando él fue echado de Apple, salió a buscar inversiones para su próximo proyecto y le apostaron millones de dólares. No tuvo el menor problema en recaudar dinero porque en la cultura de Silicon Valley hay una absoluta tolerancia para el fracaso de la gente hasta se ufana de sus fracasos. Vos decís en el libro que en América Latina se deberían flexibilizar las leyes que penalizan a las empresas y a los empresarios que caen en bancarrota para que tengan un incentivo en resurgir. Pero dada la falta de transparencia y la tendencia a la corrupción y a la impunidad, ¿no podría resultar esto contraproducente? Bueno, eso en los países más atrasados, Carlos Fernández, porque ya, por ejemplo, Chile cambió su legislación y mejoró muchísimo sus leyes de bancarrota para que sea como en Estados Unidos. Si tú te vas en bancarrota por motivos ajenos a tu voluntad, porque no te llegaron los tornillos a tiempo de Tailandia, para que puedas abrir una empresa al día siguiente y no estés condenado de por vida y hasta perseguido por la ley. Esto, Carlos Fernando, es una característica de los países más innovadores que más progresan, que más reducen la pobreza, la tolerancia al fracaso. Y esto fue siempre así. Mira, Thomas Alva Edison que inventó la amparita eléctrica hizo mil intentos fallidos antes de inventar la amparita eléctrica. Imagínate si le hubieran hecho una ley de quiebras, si lo hubieran condenado en las cortes por cada fracaso. Henry Ford, el pionero del automóvil producido en serie, 17 intentos fallidos. Empezó, ¿por qué llamó su auto el Ford T? Porque empezó por el A, B, C, D, E, F hasta que llegó al T. 17 intentos fallidos o 19 intentos fallidos antes de llegar al prototipo ideal. Nosotros tenemos que aprender a tolerar el fracaso. Necesitamos en nuestros países tener tolerancia social con el fracaso individual. Andrés, tu libro propone una clara distinción entre innovación y responsabilidad social empresarial, una tendencia que está bastante de moda en América Latina y en Nicaragua. ¿Cuál es la diferencia? No, lo que ocurrió con la responsabilidad social corporativa de Carlos Fernando es que muchos empresarios la están usando como propaganda para sus empresas. Muchos empresarios crean una fundación, regalan computadoras o enseñan inglés y lo hacen para ofanarse como una cosa propagandística. Está muy bien que los haga, eso es muy aplaudible, pero esa no es la solución. La solución es hacer como hicieron en Brasil los empresarios juntarse entre ellos, ver cómo mejorar la educación a nivel nacional aunando esfuerzos entre todos porque créeme que en cualquiera de nuestros países 20 empresarios de los más poderosos juntando dinero pueden hacer muchísimo más que uno. Eso hace que los países puedan crear estrategias a 10 años para cambiar radicalmente la calidad educativa, mejorarla y poner a nuestros países en el siglo XXI. Los empresarios que hacen se quedan en la responsabilidad social corporativa, está bien, aplaudible, mucho mejor eso que no hacer nada, pero no es tan eficaz como lo que hacen aquellos países que aunan esfuerzos como lo están haciendo en Brasil con el movimiento Todos por la Educación donde están casi todos los grandes empresarios brasileños o en México o en México con el Movimiento Mexicanos Primero donde están casi todos los grandes empresarios mexicanos donde lo que han hecho es juntarse entre todos invertir en por ejemplo hacer campañas públicas para implantar en la gente la idea de que la educación de calidad es el pasaporte a la prosperidad personal, familiar y nacional y luego hacer presión a los gobiernos para mejorar la calidad educativa para educar perfeccionar maestros perfeccionar directoras de escuela porque mira Carlos Fernando esta es la clave de todo cuando entrevisté a la presidenta de Finlandia hace unos años y le preguntaba por qué Finlandia sale primero en todos los test de educación me dijo por tres motivos los maestros los maestros y los maestros y la importancia de estos movimientos como el que mencionaba de México y el de Brasil Carlos Fernando es que tiene bien claro que la solución no va a venir del gobierno la solución no va a venir de arriba porque los políticos de derecha y de izquierda y de centro y de arriba y de abajo los políticos por naturaleza piensan en plazos electorales piensan en plazos de cuatro cinco o seis años y la inversión en calidad educativa es una inversión a diez o veinte años eso solo se puede hacer si se juntan los empresarios los académicos los periodistas los dueños de los medios y elaboran un plan para mejorar la calidad educativa a diez y veinte años por encima del gobierno de turno y si el gobierno de turno se acopla bienvenido dijiste antes que la única referencia que se hace en este libro a innovadores de centroamérica es este guatemalteco Luis Bon An radicado en Estados Unidos el creador de Duolingo un programa gratuito para aprender inglés deberían nuestros países hacer un esfuerzo especial para incentivar y atraer a sus innovadores que residen en el exterior yo creo que más importante que eso es crear una cultura de veneración por los innovadores porque ¿qué pasa Carlos Fernando? ¿por qué Nicaragua no tiene un Bill Gates? muy sencillo porque en Nicaragua o en Argentina o en México o en la mayoría de nuestros países nuestros jóvenes no sueñan con ser Bill Gates nuestros jóvenes sueñan con ser Messi cosa que está bien o sea a mí me encanta el fútbol seguramente a ti también no hay nada de malo en que muchos jóvenes de nuestros países quieran ser el próximo Messi el problema es que poquísimos de ellos quieren ser el próximo Steve Jobs o el próximo Bill Gates o el próximo Luis Fonan entonces para tener una cultura de innovación tú necesitas que haya una masa crítica de jóvenes que quieran ser innovadores y eso tenemos que cultivarlo y eso se puede hacer muy fácil eso lo tenemos que hacer los periodistas al promover exaltar y venerar casi diría a los innovadores eso lo tienen que hacer los empresarios dando premios premios grandes no premios simbólicos premios grandes a los jóvenes que ganen la competencia de matemáticas o a los que inventen algo nuevo eso lo tienen que hacer todas las instituciones académicas tenemos que crear una cultura de admiración admiración por los innovadores ni Bill Gates ni Steve Jobs ni Mark Zuckerberg resultaron de un programa gubernamental surgieron de una cultura que venera a los innovadores en las que millones de jóvenes quieren ser innovadores y algunos llegan no sé Andrés si los televidentes que aún no han leído tu libro y que seguramente se interesarán más ahora se quedarán con una visión optimista o pesimista de este panorama si lo pudieras resumir qué está haciendo bien América Latina en materia de innovación y qué estamos haciendo mal bueno me gustaría que lo lean porque hay claroscuros hay cosas que estamos haciendo muy bien y cosas que estamos haciendo muy mal lo innegable de Carlos Fernando es que tenemos una gran reserva de talento tenemos gente muy innovadora en las artes tenemos gente muy innovadora en los deportes tenemos gente muy innovadora en las letras tenemos gente innovadora tenemos gente creativa lo que pasa es que tenemos que convertir esa creatividad en algo productivo tenemos que pasar de la creatividad a la innovación y para eso tú tienes que tener buenas universidades buenas escuelas un buen sistema educativo ingenieros científicos técnicos como decíamos al principio Carlos Fernando tienes que apostarle a la educación de calidad a la ciencia y la tecnología para que puedas patentar eso para que puedas desarrollarlo para que lo puedas convertir en un producto que vale muchísimo más para volver al ejemplo del café para no quedarnos con ese 2% del valor del producto que vendemos sino para quedarnos con el 98% del valor del producto que vendemos gracias Andrés buenas noches eso es lo que nos dijo Andrés Oppenheimer a propósito de este libro que debería ser materia obligada de consulta y debate para el movimiento de innovadores que ya existe en Nicaragua pero además en las universidades en las empresas privadas y en el sector público crear o morir está disponible en las librerías de Managua y Spamer y Literato les recomendamos su lectura y los invitamos a continuar esta conversación abierta sobre la innovación en sus hogares háganos llegar sus comentarios a través de nuestra página en Facebook síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba CFG y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche y mientras tanto que pasen una buena semana buena noche